Buenas, 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 inesperadamente, inesperadamente, pues, hoy no lo avisé, queremos ver que tan pendientes y que están suscritos, están a este canal, que les cae la notificación para que ustedes vean estos videos, chucos, basuritas, pero entretenidos, con el lado más tóxico del mundo mundial, mis queridos pajaritos, seas, cállese, sean todos bienvenidos. Bienvenidos, sean todos bien llegados. Buenas tardes, buenas noches, o buenos días, si acaso usted lo está viendo en el día, se está echando su bocadito ahí, se está echando su tacita de café, o lo que sea que usted esté haciendo, vamos con este video. Como repito, no avisé que iba a haber video hoy por la tarde, queremos ver si están suscritos, queremos ver si así, como roncan duerme, neta, palabra, y no voy a estar avisando, yo voy a estar tirando videos de vez en cuando por las tardes, para ver, pues, si usted quiere suscribirse, lo invito a que se suscriba, para que estos videos, chucos, le estén cayendo, y usted se entretene un ratito, si usted quiere, puta, que aburrido está, y plin, le cae, vea, ajá, uy, video del pelón, dice usted, vamos a ver qué onda, y por supuesto, nosotros aquí vamos, mis queridos amigos, con estos videos, chucos, saludcita. Venimos de trabajar, y como siempre, damos el cafecito ahí, vea, que no puede faltar, vaya. Mis queridos amigos, por ahí se hizo mirar el video de un señor, el cual le voy a poner dentro de poco, que andaba queriendo tomarse atribuciones que no le correspondían, que ese, en nuestro punto de vista, en el punto de vista de ustedes, mío, y de muchos, le tiraba más a terrorismo que a otras babosadas, que a hacer seguridad, vigilancia privada, como ustedes le quieran llamar, pero el macizo la cagó, Timón, el macizo la cagó, y pues, prueba de eso, le aplicaron los tres tonitos después, pero este es el video del que les hablo. Creo que este video, lo han visto varias veces, pero bueno, vamos a ponerlo, para tener el contexto. O sea, ahí está dando a entender, ya, ya dando, ay, es que esta gente, vea, o como que no entienden, como que no saben sumar, que dos más dos es cuatro. Eso es aquí, en la comunidad, nosotros no somos mareros. No somos mareros. No somos mareros, sino que somos vigilantes y cuidamos la zona de la colonia. Eso es de... Vaya, ahí, mira, ay, pájaro, y es que no es alentado, este maestro no es alentado, pero por loco se lo llevó puta. Villa de Jesús. Aquí es la de la people, somos nosotros muy civiles, nosotros no andamos ahí jodiendo a nadie, y pidiéndole a nadie, la misma gente nos regala de su voluntad, porque nosotros digamos, que nadie es alentado, que nadie es alentado, que nadie es alentado, que nadie es alentado. Ay, pajarito lindo, pajarito lindo, vamos a bajarle porque, ahí está, y señores, 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 y miren, ahí vienen los tres doritos después, alias Elustre, nivel de colaborador, dice, de los números sureños, y ahí está, va. Eso quería el macizo, ahí está, ahí le hizo caso el señor Gustavo Villatoro. Vaya, ahí está, que siga diciendo que son de las miles people, de la vía Jesús, de no sé dónde, puta, que en Sobiapaco ellos dominan, no, no se den paja. Nosotros lo que tenemos que hacer es denunciar, no es ni vigilante privado, para empezar, denunciar. Si se ve un caso que no, si se ve algo que no nos cuadra, denunciemos. Nosotros no tenemos que andar haciendo la seguridad, o lo que hacía ese maestro, o sea, estupidez, pues. Y bueno, vino este influencer, lo entrevistó, y le cayeron los tres doritos después. Son claros ejemplos, mis queridos amigos, mis queridos pajaritos, de lo que nosotros no debemos hacer. Nosotros tenemos que estar denunciando, hombre, que no nos andemos complicando nuestra vida, señores. No nos andemos, yo les decía en videos pasados, antier creo que lo dije, no hagamos cosas buenas que parezcan malas. Ahí está un claro ejemplo, no hagamos cosas buenas que parezcan malas, pajaritos, no se compliquen su vida. Denunciemos. La policía, la fuerza armada, ellos van a hacer el resto, lo que les corresponde, para lo que ellos están. Como dicen, servir y proteger en el caso de la Policía Nacional Civil. Miren, pues, ese claro ejemplo es el señor, pero de seguros, maestro, no es alentado, hombre. Si nosotros nos encontramos en diversos lugares, gente que es así, no es alentada, pues. Vea que se la llevan, que son militares, que son superpoderosos, no sé, Iron Man, cualquier mierda. No, hombre, no se compliquen su vida. El que sí se la complicó realmente fue Natán Bacchis. Saludos, Natán Bacchis es bien famoso y creo que muchos influencers, muchos youtubers han pasado este video que yo les estoy poniendo, que les voy a poner a continuación, donde tuvo a mi querido y buen amigo el Capirucho Flores. Este Capirucho, yo veo que con gente así, tranquila, ellos se empajan. Miren, vamos a empezar con algo. Estos terengos tienen una mala maña. ¿Se acuerdan ustedes cuando los llevaron a las comisiones, a la maitra, nariz de Perico, nariz de Guara? Ahora, que estos les están preguntando y ellos alzando la voz y gritando o hablando más fuerte, ellos dominan. Y cada vez, y cada vez, y cada vez, así fue también el Pizachicas. Y bueno, y así han sido la mayoría de terengos que han llegado, o en este caso que están entrevistando. Lo perro fue, cuando el chino topó conmigo. Sí, cuando topó conmigo. Le salió un hijo de puta más gritón que él. Simón, porque el chino no te deja hablar, pero conmigo la cagó. Distinto es en un programa de entrevista que Nathan Bacchis lo invita. Aunque muchos a este Nathan lo tienen que es pro gobierno. El chamaco invita a medio mundo, pues, o sea. Y hay unos que dicen que no van porque es pro gobierno, ¿no? Si el chamaco los está invitando. ¿Me entendés? Entonces el chino flores a cada rato le tiras un vergazo, vea. Pero el chino es una persona, como ya es común en los terengos, que ellos quieren hablar y levantan la voz para que el otro no hable y no te dejan hablar. Y que le de la hijueputa, mano, y te confunden. Bueno, miremos, comencemos con este video. La remozada, Puerta del Diablo, la hizo el FMLN. ¿Quién la comenzó? Usted la comenzó. ¡Claro! ¡Claro, Nathan! O sea, leé todo. Ellos solo fueron a inaugurarlo y pusieron eso de vidrio. Y mal puesto, por cierto. ¿Cómo vas a estar de arriba viendo nada más a la gente que anda arriba? Malo terminaron los últimos diseños. Mal. Mal. O sea, el de arriba ve a la gente de abajo y el de abajo a la gente de arriba. Ahí no ves panorama. El proyecto de la Puerta del Diablo no lo quieran aceptar. Lo de un proyecto del FMLN, al igual que la calle Altunco. Esto solo terminaron un tramito y lo inauguraron. ¿Soul City? No, Altunco se llama. La calle Altunco. Falso City. Altunco. Así. Esto solo le cambiaron nombre y pura publicidad. Pura publicidad. Entonces, el proyecto Puerta del Diablo... Así es. Lo inició el FMLN. El FMLN, así es. Aunque no lo quieran aceptar. Pero no lo terminó el FMLN. No, este lo terminaron. Claro, no lo terminamos porque no continuamos en el gobierno. Vamos a traer, vamos a traer a colación las palabras de la licenciada. Una cosa es ser pendejo, pero otra cosa es decir pendejada. Vaya. Ahora ya no solo es la biblioteca. Ahora ya no solo es el estadio, el nuevo estadio. Ahora ya no solo es que ya no hay delincuencia. Bueno, ahora todo lo bueno que está sucediendo en El Salvador, señoras y señores, ya no es obra de mi emperador. No. Aunque los occidentales hayan dicho que cuando mi emperador entró a su gobierno... Él fue, habló, hicieron el trato, llegaron a un acuerdo, le dieron la biblioteca y el estadio. Lo dijo el embajador de los que comen a los. Vea, vaya. Pero dice el capirucho, no, mentira, paja. Eso es mentira. Porque ahora también resulta que la infraestructura, que la obra de la puerta del diablo, pues es obra del FMLN. Así que muchas gracias a los gobiernos terengos por habernos dejado tantas obras, tantos espacios muy bonitos en los cuales hoy estamos disfrutando la seguridad, en los cuales hoy estamos disfrutando andar tranquilos, andar por las noches sin temor, sin miedo a que ningún cerote nos vaya a pedir extorsión, nos vaya a pedir la renta, nos ponga el balde. Muchas gracias a los queridos terengos. Sí, gracias, de verdad, gracias. Mi emperador, usted nos ha estado vendiendo humo estos cuatro años y fichas. Simón, usted nos ha estado vendiendo humo porque todo lo que se ha hecho en estos cuatro años y fichas es obra de los terengos. Simón, los terengos han construido todo, los terengos han traído la paz al Salvador. Si es que solo eso les hace falta decir a estos terengos, hijos de la gran puta, que ellos son los que han traído la paz al Salvador, que por ellos y que gracias a ellos ya no hay terroristas. Solo eso les hace falta decir a esta mierda, palabra, loco. Solo eso les hace falta decir. Estos cerotes ya con eso se van a completar diciendo y lo van a decir más de algún día. Es que eso no les quepa la menor duda. Que van a decir que gracias al trabajo ardo. Y ahí sí acepta este capirucho cerote. Ahí sí acepta que él fue parte de los gobiernos terengos. Ahí sí acepta. Cuando le conviene. Es que eso es lo que yo les digo. Que Natan Váquez es una persona tranquila. O al menos su programa no es para exaltarse ni decirle las mierdas que yo le dije a ese pendejo. Sí, desgraciadamente Natan Váquez se ha de contener, vea, o si le da risa, vea, lógicamente se le ve que le da risa las estupideces que habla este capirucho. Sí, hombre, son puras mierdas, po. Gracias por esta paz, gracias porque ya no vienen ahí. ¿Qué onda, gordito? Va, caifás ahí. ¿Me entienden? Gracias, capirucho. Gracias por todo lo bueno que han hecho por nuestro querido El Salvador. Puta, gracias, mano. De veras que sí, güey. Está vergüenza. Pero aquí no terminaba todo. No, 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 no. Guache. Pues déjame decirte, Natan, que está preocupado. El gobierno está preocupado con sus encuestas internas. Porque nosotros, lógico, tenemos conocimiento, tenemos gente en capres, incluso, que nos informa todo lo que acaban de discutir y la preocupación es que los números no le dan. A ellos no le dan los números. Porque además, mucha gente ha encontrado en Manuel del Chino Flores a su candidato genuino, popular, preparado, capaz, y que lo ven en el territorio. Yo no soy gente que un Twitter le voy a mandar. Yo le doy la mano a la gente y la saludo. Comparto con ellos una tortilla con queso. Comparto con ellos un atolchuco. O jugar capirucho, que muchos comenzaron a, incluso, aquí tuviste vos, no sé si fuiste tú, alguien más, a un sacerdote, hablando de que yo solo una propuesta hice. El capirucho creo que es indecente de alguien que dice ser hijo de Dios mentir. Bueno, cuando yo ya presenté siete propuestas a la nación. ¿No dijo que en general los candidatos no tenían propuestas? No, pero no ha leído. O sea, es mentiroso. Y lo digo así públicamente, es mentiroso, porque yo ya presenté siete propuestas a la nación. Y que no se escude detrás de la solapa, ¿verdad? Que no se escude, ¿verdad? Porque una persona que dice ser seguidor de Cristo no puede mentir. No puede mentir. Debe decir siempre la verdad. Ni tampoco un seguidor de Cristo plegarse al poder supremo, ¿verdad? Porque esos son antivalores. Por lo tanto, uno debe de entender que cada quien es dueño. Verdad, de sus opciones. Pero también, permíteme, uno anda en el territorio y en los medios, como tú dices, yo voy a cualquier medio que me invita. No me escondo, porque no tengo por qué esconderme, pues. Y además, me inscribí limpiamente, con mis manos limpias. Y les dije, les doy la oportunidad que me investiguen. Yo sí les doy la oportunidad que me investiguen. Vayan a mi casa, vean mis cuentas bancarias. Ustedes me señalan que he viajado con recursos públicos. Pues busquen la información y preséntenlas. ¿Verdad? O sea, presentenlas. Porque a mí no me gustan ni las especulaciones, ni los chambres, ni las campañas sucias, ni las campañas negras. Si vos ves mi campaña, si vos ves mis redes, yo no ataco a ningún candidato ni me interesa. Yo hago campaña y mi propuesta como... Vayan, pero... Aparte, que ellos han traído la paz mundial, que ellos han sido los artífices de las siete maravillas del mundo. Aparte, también, mi emperador está culillo. Mi emperador está culillo. Nuevas ideas está culillo. ¿Por qué no le dan los números? Dice el chino Flores. Porque ya casi... Ya ahora no es Betocuma quien está a punto, pero a punto. Porque ya iniciamos nuevo año. Hoy me imagino que Betocuma ya... Pues como decía la momia, vea que Betocuma ya iniciando año se iba a poner a la par a mi emperador. Hoy ya no es Betocuma. Hoy es el capirucho el que está poniendo a temblar y a cagar aguado a mi emperador. Porque no le dan los números a mi emperador. No tiene gente. Aunque a simple vista se vea que cuando el capirucho ha andado... O sea, está de más poner videos donde casi nadie anda con él, más que los muy velozitos que andan jueciando un puesto diferente con mi emperador que también anda un verguecerote, pelones ahí queriendo jueciar un puesto que cuando no se lo dan se ponen a hablar mierda. Pero indistintamente de eso anda mucha gente que lo apoya como la vez del Tribunal Supremo Electoral cuando él se fue a inscribir, por ejemplo. ¿Me entienden? Entonces, pero dice el capirucho que a mi emperador no le están dando los números. Pero hay otra cosa. Si ustedes logran ver bien el video, Natán, o sea, él es el que está entrevistando. Por decir, espérame, espérame, espérame. No deja hablar. Es que ellos quieren tener el protagonismo de todo. Chino. ¿Y por qué cuando estuviste conmigo no pudiste ni quisiste interrumpirme, chino? ¿Sabes por qué? Porque te dejé sin palabras, porque te dije la verdad, capirucho. Por eso, sencillamente, hermano, por eso. Y si vos te molestás, porque ahora resulta que a medio mundo le quiere poner demandas porque hablan de un candidato a la presidencia, donde esté esa figura en las leyes jurídicas. Vos decime dónde esté esa figura. Porque a mí dijo de que, ay, que me iba a poner una demanda, porque yo había ofendido a un candidato a la presidencia. Estos están más locos que una cabra, hermano. Están más locos que una cabra, de veras. Y con la gente que ellos miran, que no se les ponen al brinco, se ponen prepotentes. Te repito, capirucho, ¿por qué conmigo no te pusiste prepotente y te dejé con el hocico callado? Y te lo digo en tu cara. No sé si ahora seguirás viendo estos videos. Antes los mirabas, pero ahora como que ya no te gusta mucho. Igual. Pero ahí se lo pasan, así que compartan este video para que me conteste. Compartan este video para que me conteste y me diga eso, porque a mí se me quedó callado cuando le dije lo que le dije en nombre de un pueblo. No está de más decirle que cuando se cortan estas mierdas, pues, la gran tecnología de estos teléfonos, vea. Pero bien, así que, así sale el capirucho con Natán. Natán lo invita, pero no deja de decirle, en parte de la entrevista, no deja de decirle que él es pro gobierno, que él aquí, si lo está invitando para que él hable, lo deja hablar, lo deja que se desahogue, que abre puras tonteras. Y todavía le dice que es pro gobierno. Lo que pasa es que no te gusta cuando a vos ya se te dicen las verdades tal como son. Ahí no te gusta, viejo. Ah, no, pero vos podés destaparte hablando mierda y media. No es así la cosa, mi querido capirucho. Ah, ah, no es así la cosa. Ahí vete. Cuando querrás, podemos volver a hablar y te voy a hablar en nombre de los salvadoreños. Cuando querrás, dijiste que cuando vinieras a San Miguel me ibas a buscar. Ya has venido y no me has buscado. Ahí te la dejo. Pajarito. ¡Estamos! Mis queridos amigos, siempre al final de cada video le está saliendo un video recomendado, que le sale así en chiquito. Presiónenle para que vea este video recomendado por si usted no lo ha visto. Al final, siempre de estos videos, ahí le aparece. En la finalización, ahí le aparece unas manitos, ahí, tócalo, te dice, tócalo. Entonces, dale aquí. Y ahí vas a ver, te va a salir el video anterior. Pajaritos. ¡Pajaritos! Ahí nos guachamos. Se me olvidaba, se me olvidaba. Besos amorosos en esa tuerca mojosa. ¡Pajaritos! 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 Gracias por ver el video